El director de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja se pronunció sobre la denuncia presentada por un ciudadano que reportó un posible error en una fotomulta emitida para su motocicleta. El funcionario indicó que, en estos casos, el afectado debe interponer una denuncia ante la Fiscalía para dar inicio a la investigación correspondiente. Lo primero que tiene que hacer la persona es acudir a la Fiscalía y realizar el denuncio, informando de que existe otro vehículo circulando con su placa. Con ese denuncio, la persona debe venir a Tránsito y Transporte, notificarse del comparendo del cual fue informado. Al informarse del comparendo, ante la inspectora respectiva o inspector de tránsito respectivo, él debe solicitar a audiencia presentar el denuncio respectivo y en esta audiencia, la inspectora o inspector debería exonerar, si cumple con todos los requisitos de ley, efectivamente del comparendo. Asimismo, el director aseguró que ya se está llevando a cabo el procedimiento necesario para resolver la situación. A la persona que realizó la denuncia, personalmente yo lo atendí, le expliqué la situación, le dije que debería aportar el denuncio, ya la persona se entrevistó, se notificó, se entrevistó con la inspectora de tránsito respectiva, ella le explicó cuál era la situación, ya está agendando la audiencia y en esa audiencia al señor se le debe resolver la situación. De esta manera, desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja afirman que están comprometidos en garantizar la transparencia y justicia en estos casos relacionados con las infracciones de tránsito.